Hola a todos, mi nombre es Eric Lourdes, fundador y artístico director de Drumfields Café. Te invitamos a descubrir nuestra página web www.drumfieldscafé.com Gracias por venir y disfrutar del show. Hola amigos de Drumfields Café, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí para ofrecerles el cierre de sesión del año 2022 en nuestra sección de Drumfields Café en español. Y en esta ocasión tenemos el gusto de estar en la hermosa ciudad de Los Ángeles, California, acompañado nada más y nada menos de uno de los grandes guitarristas que rockean mucho por esta zona, el gran guitarrista ecuatoriano Andrés Yepes. Mi querido Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Y gracias a toda la gente. Les quiero leer una rápida semblanza de la larga, larga carrera y de todas las cosas que ha logrado en esta zona y a nivel internacional Andrés Yepes. Él es un guitarrista ecuatoriano, residente en Los Ángeles, California, graduado de Los Ángeles College of Music, con más de 20 años de trayectoria como músico profesional, y ha tenido la oportunidad de formar parte de varias bandas y proyectos nacionales e internacionales como Martin Tillman, Superhuman, The Hard Way, Metal Ava, Anima Inside, Radio Viejo, The Velvet, Tea Party y entre otros. Con los mismos ha tenido la oportunidad de compartir escenario con bandas y artistas de larga trayectoria como Deep Purple, Lita Ford, Y&T, Dokken, The Last In Line, por nombrar algunos. Andrés acaba de sacar su primer disco como solista titulado Season of Chaos, en el cual cuenta con la participación de algunos renombrados músicos como Derek Sherinian, que ha tocado con Dream Theater, Billy Idol, Alice Cooper y William Austin, por nombrar también algunos. Philip Van Noy, con Steve Vai y Slash, Felipe Stainty de Los Enanitos Verdes, John Hall de The Login y varios más. Y pues bueno, podríamos seguirnos horas y horas hablando de la larga trayectoria de mi querido Andrés Yepes, pero pues vamos a que nos cuente de viva voz mi querido Andrés. Impresionante la lista de artistas. Sí, bueno, esas son cosas que una vez ya uno viviendo aquí, yo me puse como un objetivo de intentar consolidar algunos de los contactos que logré mantener o obtener durante los primeros 10 años de vivir aquí. De alguna forma, esa oportunidad se abrió gracias a que yo vine como estudiante. O sea, el momento que vine a estudiar acá, inmediatamente fui presentado a gente del medio, profesores que tocaban con un montón de gente. Entonces, llegó un punto en el que dije, a ver, si quiero hacer algo propio, voy a sacarle un poco de jugo el hecho de que estoy lejos de donde vine, o sea, de donde nací, de donde crecí. Y así que se me ocurrió esa idea. Al principio parecía de esas cosas que te pones de un objetivo y dices, ojalá se pueda hacer. Y gracias a Dios sí se pudo en su gran mayoría de cosas. O sea, valió la pena el esfuerzo y quedé súper contento con el resultado. Qué chido, qué chido. Bueno, pues yo ya tuve la fortuna de escuchar el disco y varias cosas de las que has estado haciendo. Y bueno, también les platico que he tenido la fortuna de poder tocar con él algún par de ocasiones en el Jams y cosas así. Y wow, es increíble tocar con gente de este nivel. Mi querido Andrés, ¿cómo empieza todo este rollo, todo este, el decir quiero ser guitarrista, quiero que este sea mi hombre de por vida? Yo la verdad empecé un poco tarde para lo que, bueno, muchos niños normalmente, especialmente ahora en estos tiempos, empiezan. Yo todavía me acuerdo una vez que estaba yendo en el auto con mi mamá y tenía 14 años y me puse a pensar no sé de dónde. O sea, ya me gustaba un poco la música y escuchaba Queen, escuchaba The Police y especialmente esas dos bandas estaba medio obsesionado, pero no tocaba nada. Y me acuerdo que le dije, o sea, ¿cómo es posible? Tengo 14 años, casi 15, y no sé tocar ningún instrumento musical. Fue así como una revelación y dije, o sea, no fue como que, no fue una cosa planeada ni nada, sino fue una más buena, así como una especie de revelación. Y dije, ¿cómo es posible que no sepa? O sea, mi hermano cuando era pequeño, mi hermano mayor cuando era pequeño, él estudiaba guitarra, pero yo no, yo nunca, nada, así literalmente. Quizás fue una pequeña semillita que se plantó una vez, hubo un concierto en mi casa, en la casa de mis papás, en el que amigos de él llevaron instrumentos y los dejaron ahí. Y me acuerdo de que vi una guitarra eléctrica y fue como que, este de niñito, es así como que, ah, qué cosa eso, ah, es como que, como que, un juguete de otro nivel. O sea, literalmente, ahí quizás fue cuando se me plantó la semilla y después, como te digo, un par de años después o un año después, fue como que dije, ¿cómo es posible que no sepa tocar un instrumento? Y de ahí empecé. Y casi que desde que empecé fue así, pfff, una obsesión total y radical a querer aprender. O sea, nunca nadie me tuvo que decir, hey, no has practicado, ¿no? O sea, obsesión desde el principio, o sea, obsesionado desde el principio de, no, no, es que yo quiero aprender de esto. Y también me llevó a que pasé muy rápido, esa es una cosa que quizás un poco me arrepiento, de la guitarra clásica, que es como todos los niños latinoamericanos empezamos en la guitarra de cuerdas de nylon y todo, y yo me salte súper rápido hacia la guitarra eléctrica, pero me salte yo mismo en mis propios medios, o sea, estaba como más hambriento de querer tocar rock y de aprender canciones de otros artistas, pero así desde el principio. Oh, qué chido. Yo creo que todos pasamos por esa etapa o ese momento en el que de repente por alguna cuestión en casa aparece un instrumento, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo ves y dices, ay, eso está interesante, ¿no? Sí, y a veces uno, sí, ¿por qué? Yo creo que las cosas que pasan a veces en Latinoamérica es que la exposición a los instrumentos musicales muchas veces se da de una forma a veces obligada, de que no, es que tienes que aprender y esto, o muy como limitada también, o sea, no es que, mira, tú ahorita has estado aquí con nosotros un tiempito en Los Ángeles, has visto de que acá el trato que se le da a la música en general es un poco más hacia el lado del respeto, o sea, en Latinoamérica tú ves un músico y inmediatamente piensas a hippie o alguna cosa así, ¿me entiendes? Sí, sí. Exactamente. Aquí es una profesión más, de lo más normal del mundo, o sea, con eso no quiero decir que no sea difícil, pero es el trato y es la forma de ver a un individuo que hace alguna cosa en específica, como en este caso, tocar un instrumento no es igual. O sea, entonces, sí hay este asunto de que nosotros a veces crecemos sin una exposición correcta hacia lo que es tocar un instrumento musical, o sea, es algo que absolutamente todo el mundo debería hacer. O sea, a mí forma de ver es parte de la formación, así como todo el mundo tiene que aprender matemáticas, todo el mundo debería aprender algún instrumento, algo musical, porque es parte de lo que somos como seres humanos. O sea, entonces, yo no sé, yo no sé de dónde me nació a mí, pero fue una cosa de que yo me hice esa pregunta. O sea, ¿cómo es posible que yo no sepa tocar nada? O sea, no sabía tocar nada de nada. O sea, yo nunca tuve clases de flauta ni de nada. O sea, fue así. Entonces dije, no, no, eso no está bien. Y yo me... y ahí le eché, le eché ganas, como te dije. Y gracias a Dios, para ese entonces, bueno, ya había sido expuesto, pero a bastante música. O sea, mi introducción a la música en sí, a escuchar, fue mucho antes. Ya. O sea, eso sí, o sea, mi familia en general siempre escuchaba mucha música. Nadie tocaba, nadie tocaba, hasta que yo empecé a tocar literalmente nadie, 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 ni tíos, ni primos, ni nadie. Era una cosa que fui el primero al que se le ocurrió. Pero escuchar música a todos, en cambio. O sea, colecciones de discos, colecciones de mi papá. O sea, me despertaba todos los domingos oyendo Ava a todo volumen y los Beatles y Whitney Houston, Gloria Estefan. O sea, era a todo volumen y uno queriendo dormir, pero bueno, dale. Ya. Ya. Entonces, básicamente tú eres el que arrancas con esta onda musical en tu familia, ¿no? Porque casi siempre es muy común que entre músicos siempre hay un background musical en la familia, ¿no? El tío que tocaba o alguien o la familia completa se dedica a la música y va a ser dando como esa onda, ¿no? Sí. Y así es muchísimo más fácil. A veces empiezas desde más pequeño, tienes más contacto con la música, pero así de cero, de un día decir voy es más difícil, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo creería, como te decía hace un rato en una anécdota, que la espinita fue quizás por los amigos músicos de mi papá, que él sí tenía. Amigos que él tocaba, pero igual no era nada así como inspirador y que, o sea, no es tu familia. Entonces, pero ahí fue cuando mi primera exposición era la música en vivo. O sea, te digo, música estaba rodeado toda la vida, pero música en vivo no. Y claro, no había mucho el concepto de que eso podía ser una carrera ni nada. Ni siquiera yo me lo imaginaba. O sea, fue una cosa más de que una vez que empecé, dale. O sea, esto es lo mejor del mundo y dale desde, desde que estaba en el colegio. O sea, yo empecé a tocar cuando tenía catorce, quince años, creo que quince. Y a los cuatro meses, creo, de lo que agarré por primera vez, ya estaba en una especie de tocando en vivo como tres, dos o tres canciones. Dos, dos, dos canciones en una cosa del colegio. O sea, muerto del miedo y todo, pero, pero así fue, o sea, de una, dale, te fuiste. Debe haber sido un desastre, pero, pero un niño de catorce años así y porque estaba, como te digo, obsesionado en que no, no, y esto cómo se hace, y esto cómo se hace, y esto cómo se hace, o sea, nunca paré. Ya, y entonces no tuviste en esa, en esa primera etapa una guía o algo. Sí, sí tuve, sí tuve, porque como te decía, una de las cosas que hice fue que le comenté a mi mamá y le dije, hey, yo quiero aprender a tocar un instrumento, no toco nada. Y mi mamá tenía un amigo donde ella trabajaba que era músico, fan de Elvis, y tocaba la guitarra, y era el típico que tocaba la guitarra en el colegio, en las reuniones y todo. Entonces le pidió, le dijo, le quisieras dar clases, sí, sí, sí. Entonces empecé a tomar lecciones con él, pero duró dos, tres meses, y de ahí ya era como, no, ¿sabes qué? Él está buscando algo más hacia el rock, blues y esas cosas, y te voy a recomendar otro profesor. Y ahí tuve otro, otro profesor, que igual, o sea, yo más que como profesores los veía como mentores, o sea, nunca los tomé como clases de escuela, sino era así como que venían y decía, ay, así, o sea, como cuando uno está viendo en la vitrina el juguete más increíble del mundo, así, ah, cómo se hace eso, cómo se hace eso, ay, eso. Y le movió el dedo, y eso no, como que se movía la nota, oh, y eso como, o sea, fue así. Entonces sí tuve dos profesores cuando empecé. Uno como que fue el primero, que era en guitarra clásica, no duré tanto tiempo, y de ahí un profesor de guitarra eléctrica, un poquito más de tiempo, pero él de alguna forma me enseñó más cosas del blues, y introducción a Stevie Ray Vaughan y Jimmy Hendrix, y entonces así era así como, wow, o sea. Sí, 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 es básico, wow. Escuchar todavía ese tipo de cosas hoy día, con tantísima gente que toca, increíble, oír eso, yo todavía escucho a Jimmy Hendrix o algo así, y digo, wow, cómo se le ocurrió hacer eso. Sí, 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 o sea, cada vez que escuchas por algo este asunto un poco como legendario, no es tanto la parte técnica o el virtuosismo y todo, hay unas cuestiones también artísticas que uno aprende a reconocer, y ahí es donde, wow, o sea. Yo agradezco que desde el principio, a pesar de que ya para el momento en el que empecé a estudiar guitarra, eléctrica estaba más obsesionado con bandas como Metallica, Nirvana, quería aprender eso, Van Halen también, o sea, fueron las primeras tres bandas que me acuerdo que era obsesionado, al principio Metallica era así como, oh, yo quiero aprender Master Pop, o sea, no me voy a olvidar nunca de que, cuando yo tenía solo una guitarra clásica, decía, no, no, voy a ahorrar, voy a ahorrar, voy a ahorrar para comprar una guitarra eléctrica, solo para aprender a tocar Master Pop, o sea, ese era mi único objetivo en la vida, o sea, no había otro objetivo, y de alguna forma lo hice, o sea, ahorré un montón de dinero y me compré mi primera guitarra eléctrica, que habrá sido la cosa más, una tabla de... Con cuerdas, sí, con cuerdas, y lo hice, y me acuerdo que tenía un amplificador, igual que era un parlante con... Con conectores y ya. Con conectores, o sea, era una cosa cualquiera, igual no me importaba, bajaba ahí en una especie como de basement que había en la casa, y bajaba, y dale ahí, dale, y ahora, Rage, like in the machine, acabo de escuchar esto por primera vez, Killing the Name, a ver, ¿cómo es? ¿cómo se hace? O sea, ya tenía una obsesión de todos los días de intentar encontrar algo, o sea, como muchos jóvenes y niños de los años 90, o sea, para mí, Nirvana fue la primera exposición, pero de ahí inmediatamente empecé a escuchar más metálica, y fue, o sea, pero el rock fue desde el principio, o sea, así, wow. Ya, fue el punto medular. Sí, 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 sí. Y a partir de qué momento dices, bueno, ok, ya tengo mi guitarra, tengo mi Apple, y ya estoy sacando riffs, ya pude sacar el riff de Master Puppets, que aclaramos que en ese entonces todavía no estaba Stranger Things, y ya todo el mundo quería tocar más tropas. Claro, claro que sí. Y ya que tienes todos esos recursos, ya que de alguna manera los reconociste, y que hayas dicho, wow, pues creo que de aquí puedo ahora como adherirme a una banda, este, o cómo surge ya ese, esa parte. Claro que como la historia de la mayoría de personas que tocamos un instrumento en el colegio, o sea, tienes un amigo, y que gracias a Dios, esas cosas chistosas, porque yo estaba en un colegio católico, súper cuadrado todo, y no es que, uno no pensaría de que ahí vas a encontrar a las personas más artísticas del mundo, pero la verdad es que sí, o sea, con decirte de que en la escena musical ecuatoriana, y especialmente de la ciudad donde yo vengo, la gran mayoría de músicos profesionales que viven de la música que yo conozco, son exalumnos del mismo colegio en el que yo estuve. O sea, era como que, yo creo que de alguna forma, ese confinamiento religioso hacía de que la parte expresiva de todos busque más, salir y encontrar su desfogue. O sea, muy, muy, muy interesante eso. Yo incluso he tenido algunas experiencias de gente que me vio tocar cuando era niño, ahí en el colegio, menores que mí, me venían a decir, ah, yo te vi tocar esta canción en el teatro del colegio, y ahora yo también soy músico profesional y conozco gente así. Entonces todo empezó así, o sea, en el colegio, encontrando, tú tocas la batería, tú tocas la guitarra, me acuerdo, obviamente lo más difícil al principio era conseguir un bajista, que normalmente no hay, muy poca gente, pero tuvimos la suerte de que sí hubo un poquito más, un poquito después, pero apareció uno y con talento, entonces fue de una, o sea, guitarra, batería, guitarra, bajo, son, metálica, ¿me entiendes? Y el guitarrista cantaba y era así como, ok, listo, nos fuimos. Y que había, va a haber una cosa del colegio, este acto, ¿puedo tocar? Dale. Y va a haber esta cosa, ¿vamos a tocar? Dale, si es que se podía, o sea, tocábamos en lo que sea, o sea, empecé a tocar en cualquier mañana deportiva, o Elección de la Reina, o alguna cosa así, dale, ahí estábamos queriendo, o sea, porque era, no era el único que tenía, como te digo, esa vocación, ese hambre de hacer música, éramos todos y, y claro, como todos empezamos a tocar covers, un punto de coincidencia era igual, Metallica, Iron Maiden, Megadeth, o sea, sacar canciones de esas bandas. En ese entonces también había mucho la influencia de grunge, o sea, Pearl Jam, Smashing Pumpkins, Bush, Alice in Chains, o sea, todas las bandas live, montón de grupos que, 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 de lo que sea, o sea, y era chistoso porque, me acuerdo, por ejemplo, haber tocado en el colegio, nos dieron un spot de dos canciones, en una especie como de concurso musical que hubo, y las dos canciones que escogimos fueron The Memory Remains, de Metallica, y Elegantly Wasted, de In Excess, o sea, nada que ver, pero eso, eso de alguna forma yo, estoy súper agradecido, porque sí me gustaba el rock, pero también tenía muy abierto el, el, el espectro, o sea, no era de los, de que, no, no, si no es Metallica, Megadeth, o, o Iron Maiden, también, no, no quiero, no, 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 para nada, o sea, sí, siempre me gustó otras cosas, o sea, y de alguna forma, ahí es donde yo agradezco el hecho de que fue expuesto a muchos estilos de música, desde que era niño, no todo me gustaba, pero encontraba cosas que, 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 porque mi papá oía, a mí también era como que, o sea, los Beatles, por ejemplo, más o menos por la edad en la que tengo que yo empecé a tocar, o sea, fue cuando salieron estos discos, los anthologies, que era el, el resurgimiento, y se volvió a salir nuevas canciones de los Beatles, después de 30 años, que salió Free as a Bird, y, 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 uh, Real Love, y yo me acuerdo que igual era obsesionado, antes de tocar la guitarra, no era nada, era obsesionado con, con, con esos discos, entonces, siempre hubo una obsesión hacia la música, que creo que se despertó más cuando empecé a tocar. Ya. Mm-hmm. Qué chido. Sí. Y ya, ahí supongo, bueno, empezaste ya relacionándote con más gente, empiezas a tocar, ya de manera más formal, con bandas, y, y, sí, sí, sí. Y qué es lo que te, te lleva a decir, no, aquí, aquí no está el objetivo que yo, que yo busco estar en, en el extranjero. Bueno, para eso pasó mucho tiempo, o sea, yo sí tuve una carrera relativamente larga en Ecuador antes de decidir venir, o sea, yo vine acá, digamos, tarde, pero yo creo que fue el momento perfecto, o sea, porque yo sí tuve la oportunidad de disfrutar y de, y de, y de, y de probar hasta el máximo, el ambiente en el que yo me movía, o sea, una vez que ya salí del colegio y yo entré a una universidad en la que justo coincidió de que la universidad es una especie de convenio con Berklee, College of Music en Boston, y abrieron una, un departamento de música con su programa. Ah, eh, al principio fue, no, como todo lo que empieza no, no era perfecto, pero, pero ahí decidí, mientras que empecé la universidad, a, a estudiar música también, o sea, formalmente. No hice la carrera de música, ah, pero era como que mi subespecialización. Y ahí fui expuesto a otros amigos, o sea, ya no tanto de colegio, sino ya empezando a hacer dinero. O sea, empezaron a llamarme, ah, sabes qué, hay esto, vamos a tocar en esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y ya fue una exposición hacia el otro lado, o sea, empezar a verlo como un trabajo. O sea, ya cuando, tanto así de que yo fui a la universidad y estudié otra cosa, pero cuando me gradué de la universidad ya estaba trabajando como músico y haciendo buen dinero. O sea, hasta incluso de dinero me estaba yendo bien. O sea, fue quizás el momento cuando recién me gradué de la universidad, cuando más me estaban llevando para hacer, o sea, obviamente con mucha gente tocando en bares, tocando en restaurantes, tocando en donde sea, que te llamen, Hey, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, boom. Y como que mi calendario se llenaba un montón y dale, y dale, dale, dale. Y con un grupo de covers teníamos ahí que tocábamos, tocamos por ejemplo en un Tony Romas una residencia como un año y medio, o sea, todos los fines de semana, viernes, creo que era viernes y sábado o jueves y viernes, no recuerdo exactamente, pero era todos los fines de semana y nos pagaban para ese entonces bien, o sea, aparte de que la ventaja era que en Ecuador ya estaba el dólar como moneda, entonces nos pagaban en dólares y nadie te va a pagar poco, o sea, ya era significativo. Y en ese entonces yo todavía era viviendo con mis papás, todo iba a ahorrar, ahorrar, empecé a comprar más instrumentos, mejores equipos, empecé a, o sea, ya empecé a ver de que se podía hacer otras cosas, o sea, fue inmediatamente. Pero como todo, o sea, cuando estás en un país, no en un país, en una industria más pequeña como la ecuatoriana, ya empiezas a ver también sus limitaciones, o sea, dices, hasta aquí, hasta aquí me da, hasta aquí me da, hasta aquí me da, hasta aquí me da, y yo creo que logré casi explotar todas las limitaciones, o sea, toqué con artistas reconocidos de nivel nacional, tocaba en una banda propia, tocábamos shows, tributos grandes y presentaciones, incluso en las que yo trabajaba en la producción, o sea, era parte de la producción, de los eventos, y lo bueno es que él se dejó plantada una especie de semillita, y yo vi que últimamente esas cosas se han hecho muchísimo más. No digo que haya sido el pionero ni nada, pero sí fuimos como que los que en mi prima nos jugamos, especialmente en ciertos venues de allá, en ciertos teatros, fuimos como que, ah, ¿qué pasa si este teatro tan hermoso lo empezamos a usar para hacer shows más grandes y cosas así? Sí, entonces, me dio la oportunidad de explorar absolutamente todo, o sea, siquiera profesionalmente yo trabajé en Ecuador cerca de 10 años, o sea, de trabajar, 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 y la verdad, gracias a Dios, nunca tuve la necesidad de hacer ningún trabajo de oficina, o sea, siempre música, 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 y no me iba mal, y de esas cosas de la vida, por cómo la vida se desarrollaba, decidí también empezar a ahorrar dinero, y ahorrar dinero, y ahorrar dinero, y llegué a un punto en el que sí, ciertas cosas de la vida empezaron como a colapsar allá, y también tenía una cierta frustración profesional de haber hecho muchas cosas, pero también sentir que estás dando control, que llegaste como que a la especie de tope, y dije, vine acá por primera vez, un amigo mío estaba estudiando en ese entonces Lama, ahora se llama Los Angeles College of Music en Pasadena, vine a conocer sin ningún tipo de expectativa de venir para acá, sin nada, solo vine como turista, y después de unos, de un año creo, cuando todo empezó a generar este, como tensión de vida, dije, no pierdo nada, ¿sabes qué? Voy a aplicar a una beca, y de esas cosas salió, o sea, me salió una beca que me permitió venir acá con mis propios medios, no fue una decisión fácil, porque como te digo, sí tenía trabajo, sí tenía ya una cierta, ya estaba como que en el círculo de hacer dinero, y literalmente era venir acá a dejar de hacer dinero, a gastarme una cantidad de dinero significativa, a no poder trabajar porque iba a estudiar, o sea, yo ya sabía de que esa universidad era extremadamente demandante, o sea, todo el mundo me lo había dicho, y yo eso era lo que quería, o sea, quería justamente forzar todo el reto, o sea, que sea una cosa forzosa, y se dio, como te digo, una vez que me salió la beca, dije, para allá vamos, o sea, fue, ya, la vida me está echando para allá, vamos, para qué pensarle dos veces, y acá estamos, o sea, eso fue hace 11 años, 12 años, va a ser 12 años, sí. Ya, y aquí pues, igual, o sea, has podido colocarte de una manera muy cómoda, y estás ahorita en una situación muy cómoda como músico de un montón de cosas aquí en Los Ángeles. Sí, o sea, como mencionaba al principio de la entrevista, o sea, una ventaja que yo tuve para que eso se haya podido dar fue el hecho que vine a estudiar a un college de música, o sea, fue como que ahí se me abrieron los contactos, como para que después de que se acabó la parte educativa, me empiecen a llamar y decir, ¿sabes qué? Esto, esto, obviamente requirió mucho esfuerzo de que mientras que era estudiante tenía que mostrar de que no era una persona que veía esto como un pasatiempo ni nada, sino que había dedicación, responsabilidad, profesionalismo para con mis profesores, o sea, entonces, yo igual, me acuerdo de esos, la carrera duraba un año y medio, nada más, año y medio extremadamente intenso de tocar, 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 o sea, no paraba nunca, la escuela abría a las seis de la mañana, se abría a la una de la mañana, y yo me pasaba, no siempre, no llegaba a las seis de la mañana, obviamente, pero llegaba a las nueve de la mañana, y me iba a la una de la mañana, o sea, porque había que estudiar cosas que yo nunca había hecho piano, o aprender lectura y estas cosas, o sea, era como que, wow, esto, esto sí, a pesar de que en Ecuador tuve una exposición en la universidad, aquí fue así, como que, o sea, tienes que pasar tocando, porque mi experiencia previa fue mucho más académica, más de, esta es la armonía, y en el cuaderno, y en el pizarrón, pero no tocaba mucho en mi primera experiencia académica de musical, acá era en cambio solo tocar, o sea, todo, todo, todo era tocar, absolutamente todo, y eso también hizo que conozca más gente, que empiece a tocar con más gente de ahí, tenía varias bandas mientras que estaba en la escuela, porque sabía de que, si es que algo tenía que pasar, tenía que ser, trabajando, buscándolo, o sea, quedándose solo sentado, no iba a pasar nada, tiene una ciudad tan grande también, o sea. Qué chistoso, ahorita que comentas eso, porque sí, a mí, a mí me pasó igual en México, en México es igual, o sea, académicamente es como, notas, estudia, lee un papel, pero prácticamente no es como acá, o sea, acá también sí es tocar, 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 tocar todo el tiempo y está muy bien, pero fíjate que hay algo que me llama mucho la atención aquí con respecto a eso, está muy marcado esa onda de que tienes que estar tocando, tienes que estar tocando, pero ahora conociendo gente y estando un poco en el círculo, conociendo y todo, cómo, cómo trabaja esta gran rueda de, que es también una industria muy grande aquí, me llama mucho la atención que mucha gente se rehúsa a estar trabajando con, con Hyde Guns, por ejemplo, que es así como les llaman aquí, ¿no?, o a los hueseros, por así decirlo, ¿no?, en Latinoamérica, cosa que sucede al revés en Latinoamérica, ¿no? O sea, todo el mundo busca a los cuates que, que hues sean un buen porque son los que tienen mayor experiencia, y aquí he notado como cierto rechazo hacia algunas cosas cuando la gente está buscando algún músico para incorporarse a alguna banda y lo primero que lees es no hueseros o no Hyde Guns, ¿no? Entonces, no entiendo ese balance todavía de... Sí, yo creo que eso se va aquí más como una cuestión de dinero, no tanto, porque aquí cuando hablas de un Hyde Guns aquí, estás hablando de una persona que vive de esto, entonces no te va a aceptar, por ejemplo, ensayar gratis, o sea, significa que si tú tienes tu proyecto de música original y quieres un Hyde Guns para que toque la guitarra, te va a cobrar por cada ensayo o por cada cosa, entonces hay gente que entiende que mejor no, porque prefiero a alguien que quiera, que le vaya a poner ganas y que vaya a venir porque quiere tocar y porque le gustan mis canciones. Yo creo que va más por ahí, o sea, la onda del Hyde Guns aquí es como, como te decía antes, o sea, aquí la música sí se la ve más como una carrera y como una profesión, entonces a veces vas a tener como que no quiero músicos profesionales porque me va a costar, o sea, yo creo que en nuestros países de origen es más fácil que el músico profesional sea tu amigo o lo que sea y que lo vaya a querer hacer como amigo, o sea, acá nadie te hace ese favor. O esperar la paga hasta el momento del show. Sí, sí, yo creo que por ese lado va más. Que es muy común allá. Sí, yo creo que va más por ese lado el asunto del Hyde Guns porque hay como niveles acá, esa es otra cosa de específicamente esta ciudad de Los Ángeles, es que muy poca gente conceptualiza lo grande que es, o sea, literalmente no solo en la cantidad de gente que vive en este territorio sino hasta en cuestiones territoriales, tú tranquilamente podría ser un país, es gigantesco, o sea, entonces de tener mercado para cualquier tipo de música, o sea, si tú eres hindú y quieres hacer música hindú, hay 8 millones de hindúos allá afuera para los que probablemente puedes tener música o armenios, persas, música latina, o sea, todo, 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 es como una especie de olla en la que están un montón de ingredientes y es gigantesca. Entonces, eso también uno a veces se demora un poco en entender cómo funciona. Yo aquí gracias a las oportunidades que se me han dado he tenido cómo exponerme a muchas cosas, a muchísimas cosas. He trabajado, por ejemplo, con gente de la industria del cine, por ejemplo. Esa fue una cosa que gracias a la escuela donde yo trabajé, había un par de profesores que estaban envueltos en cosas de cine y después un famoso músico que trabajaba con Hans Zimmer estaba buscando un guitarrista para su propio proyecto y me recomendaron a mí. Había una película para Disney Kids y me recomendaron para grabar y la grabé, o sea, son cosas, oportunidades que así de vez en cuando se van dando, pero no fue fácil tampoco llegar. Entonces, tuve una exposición hacia este mundo de la música para cine también y para películas, música, bandas originales aquí, o sea, esa fue de los más demandantes y de lo más difícil también, pero eso también me generó exposición, bandas de covers ahorita que trabajamos mucho en música latina. Ha sido aquí, 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 porque si es que yo también me hubiese solo cerrado aquí a pesar de ser un, ¿cómo se llama? Un mercado tan grande, si yo me hubiese cerrado a una sola cosa, en ese momento no tuviera cómo mantener. Ha sido una cuestión de dale, 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 dale. Constante, sí, claro. Y ya por último, mi querido Andrés, el disco, ¿cómo surge esa cuestión también de decir, bueno, pues también yo quiero expresar algo, necesito decir esto? Porque muchos músicos no lo hacen, hay muchos músicos que es justamente como esa ramificación del hard gun súper sólido y dicen, yo nada más toco para que me paguen. Sí, o sea, era una de las cosas difíciles fue encontrar ese balance porque yo básicamente por cuestiones profesionales me tuve que volver un hard gun y era, o sea, tocaba y tocaba y tocaba y tocaba y tocaba y tocaba, pero al mismo tiempo era, empecé como que a tener esa espinita de, ok, creo que tengo algo que decir musicalmente. Siempre fui fanático de la música instrumental, incluso en Ecuador yo ya hacía, tenía un grupo, un trío, un power trio, música instrumental y cosas así, me gustaba. Quizás en ese entonces me nació la, 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 el, el, la, por necesidad, el gusto de esa música porque no encontraba cantantes como para hacer música que, que, exacto, me decía, no, o sea, que simplemente los cantantes normalmente eran los más solicitados, los buenos y no, no tenían tiempo para hacer música original. Entonces, era una limitante y, y yo decía, no, pero yo sí quiero hacer, entonces empecé a hacer música instrumental desde Ecuador, un poco antes de venir para acá, grabé tres canciones en un, en un estudio y todo pagado por mí y financiado. Pero ya, eso fue hace unos tres años que, que empecé a sentir la necesidad de, después de haber estado en una banda de música original aquí con otros músicos y vi ciertas frustraciones al mismo tiempo, dije, no, o sea, voy a hacer algo también en el que el éxito o el fracaso dependa de mí, entonces empecé a trabajar y a escribir y a, a hacer maquetas y que saque el iPhone, voice notes, ah, esto me gustó y dale y tenía una colección de voice notes de, 50 voice notes de después, escoger y escuchar lo mejor y decía, voy a empezar a hacer esta canción. Al principio lo vi como que era un proyecto con un amigo mío más, pero por cuestiones de la vida no, no pasó así y lo tomé yo. Pero también, ah, eh, estas cosas del tiempo y de visas y de todo pusieron en mis hombros una, una necesidad también de, de cómo buscar, que estás aquí, sácale lo más que puedas, o sea, para, para solo satisfacer una necesidad personal de que era hacer música propia y desde que empezó el, el concepto ya aquí era, era para mí así, ay, qué, qué chingón sería el poder, ah, invitar a esta persona porque, por ejemplo, en el caso de Philip Baino, que es el bajista de Steve Baino, yo lo conocí a la semana de lo que estuve aquí, o sea, de haber llegado a la semana ya lo conocí y decía que quizás tengo el acceso a llamarle y decirle, oye, te gustaría colaborar en una, en una canción, quizás no sea gratis, pero ahí había esa posibilidad. Y así se empezaron a dar varios contactos y toda la gente que de alguna forma pudo colaborar, o sea, eh, yo sí creo que el nivel de músicos que, que, que pudieron aportar en el disco es, ah, espectacular. Tú leíste algunos que son como los que algún cierto renombre tienen, eh, en el caso de Philip Baino, bajista Steve Baino, Dirk Sherinian, que grabó un solo teclado en unos temas, teclas de Dream Theater, y de Alice Cooper, y de Billy Idol, un montón de, de, de artistas Black Country Communion, Sons of Apollo, o sea, muchas cosas, um, también, ah, Felipe Staiti, ahí lo conocí aquí en la escuela, un tipo 10 sobre 10, que desde que lo conocí se volvió, establecimos una cierta amistad, y, y cuando, durante la pandemia, le mandé un mensaje, le dije, oye, ¿te gustaría grabar un solo para, para una canción de mi disco? Y la respuesta fue, sí, y a la semana ya me había mandado, o sea, eh, eh, entonces uno va conociendo gente así, y empiezas a generar, el caso de John Holt, que es, eh, un guitarrista sueco monstruoso, al que también conocí acá, entonces todo esto fue, fue como que fue sumando la idea, pero también tuve la oportunidad de tocar con, de que graben músicos que conocí acá, eh, como Jonas Streffer, en la batería, uno de los mejores bateristas con los que he tocado acá, o sea, sí, y muy, y un amigo muy cercano a mí, o sea, lo hizo todo de, de, de amigo, algún rato ojalá yo pueda devolverle, y grabó como cuatro o cinco canciones de la batería, ahí tenía, eh, o, un amigo mío teclarista desde Ecuador, talentitosísimo, eh, nombre Jaime Reyes, eh, Jake Reyes, espectacular, igual le mandaba, le dije, eh, Mauricio Vega, un bajista ecuatoriano, que fue, coincidencialmente, cuando te dije que vine por primera vez a conocer Lama, o Los Ángeles College of Music, él estaba estudiando, y él me recibió acá, y terminó también grabando el bajo en una de las canciones, entonces, es como que un compendio de tanta gente que de alguna forma aportó, y me ayudó, y, y se hizo posible, eh, hasta el hecho de que mi hermana me ayudó con el asunto del, mi hermana es, eh, eh, diseñadora gráfica y hace ilustraciones, y me ayudó con la ilustración de la, de la portada, que era algo que yo tenía una idea en la cabeza, pero me ayudó a devolverla física y material, entonces, todo ha sido así, o sea, fue más como un, como un, una especie de cerrar un círculo de, un ciclo, perdón, de, de, de gente a la que fui conociendo, a la que admiraba y todo, obviamente, quizás en mis visiones más ambiciosas, tenía a, a gente que no logré hacer, eh, que, que funcione, por ejemplo, este chelista, con el que, algún rato te mencioné, que trabajó para Hansenberg, con el que toqué, me hubiese gustado, que sea parte, pero lamentablemente hubo cosas que no hicieron, y él ahorita vive en Suiza, pero, eh, las cosas se dieron como se dieron, y yo terminé súper, súper contento con el resultado final. Claro, y aparte del disco está súper chivísimo. Un trabajazo, sí, a horas de horas me llevó, y la pandemia ayudó en ciertas cosas, no ayudó en otras, o sea, porque era difícil motivarse durante esos tiempos, o sea, querías, pero al mismo tiempo había tanto tiempo de sobra y de libre, de que todo estaba cerrado, de que también ayudó a poder corregir ciertas cosas, como te digo, la, 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 la oportunidad de, de hablar con, con Felipe de Los Ananitos Verdes fue, fue gracias en parte a la pandemia, yo creo que si no, él hubiera estado de gira y no me hubiera podido echar el paro, como no dicen en México, así que, todo se dio, y ahorita, eh, el disco ya está a la venta, pero ahorita es cuando estoy empezando a pensar de que es el momento, yo, por estar tan ocupado acá también, y con tantas cosas, no he tenido la oportunidad de dedicarle el tiempo de promoción, y de, y de realización física, y de, y de en verdad moverlo hacia el frente, y eso es creo que lo que, lo que tiene que empezar ya, o sea, ese es el siguiente paso, y que, no lo puedo dejar atrás, porque el esfuerzo fue gigantesco, claro, 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 mi querido Andrés, pues ya, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, podemos seguir aquí, horas y horas charlando, sí, capítulo 2, ándale, exacto, la gente donde te puede encontrar, la gente que nos sigue en el canal, cuáles son las redes de Andrés Yepes, para que te sigan, mi, ah, Instagram, Twitter, creo que son iguales, son Andrés Yepes EC, o sea, de Ecuador, en, en las dos redes sociales, de ahí, si es que buscan mi nombre en Bandcamp, pueden conseguir el disco, o, o canciones individuales, no está en, al momento en Spotify el disco, eso fue una decisión media personal, en la que dije, al menos voy a tener un tiempo de venta antes de, 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 de ponerlo en Spotify, es solo una cosa de, no, de que, dije, o sea, a mí siempre me chocó esta idea de que la música tiene que ser simplemente libre y para que, creo que hay un esfuerzo tan grande y dinero y todo que, que por lo menos se vea un cierto reconocimiento, algún momento lo voy a poner, pero por el momento no está en Spotify, eh, está únicamente en Bandcamp, está en YouTube, para quienes quieran escuchar, la, la, todas las canciones están en YouTube, igual Andrés Yepes es en YouTube, eh, pueden ver, también tengo covers y cosas guitarrísticas ahí, algún rato estoy intentando, estoy pensando en, en darle un revamp a mi canal de YouTube, para ver si empiezo a hacer más, más cosas interesantes, sobre todo para guitarristas, y he empezado a hacer, he pensado a hacer cosas en español también. Ok, perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias mi querido Andrés. Gracias mi querido Guido. Por, eh, permitirnos esta charla. Sí. Eh, fuera de, de, de lo que es, eh, eh, donde se está realizando, este, lo del Drone Fils Café, que es en, en, en la, en México, y en la ciudad de Canadá, en una ciudad de Canadá, este, y pues nada, amigos, este es el, la primera entrevista de la última, del cierre de temporada de, del año 2022, para Drone Fils Café, acuérdense de seguirnos en las redes sociales, está la página web, está la página de Facebook, Instagram, y pues nos pueden seguir ahí, y también les vamos a dejar los links de las redes de Andrés, para que lo sigan, y estén al pendiente de todo su trabajo. Nos vemos en una próxima edición, también desde aquí, desde Los Ángeles, California, les voy a seguir trayendo más material con artistas latinos. Muchísimas gracias, que estén muy bien todos. Bye. Bye. Gracias a la gente de Drone Fils Café. Hasta la próxima. Drone Fils Café. Drone Fils Café. Drone Fils Café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!